Música Se dio el día cuando esta mañana ya amaneció y viste que estamos de muy temprano despiertos y vimos este cielo, yo digo bueno, ya está la noche de las artes bien y con todos estos invitados que han aceptado estar acá para hacernos alegrar el alma estos Payas Cíteres, que es una compañía de teatro de títeres, pero para adultos y niños solamente mirando la gente que está gozando de todo esto hay un gran trabajo de mis compañeros, desde la Secretaría de Cultura y el municipio de Quilmes entre todos logramos todo esto También seguramente el objetivo es, como se dice muchas veces, sacar la cultura a la calle y esto sí que es sacar la cultura a la calle Vos lo estás viendo, el Museo Municipal de Artes Visuales, Víctor Roberano, ha salido a la calle Mirá la variedad de temáticas, de vanguardias que tenemos, para todos los gustos Estos artistas que vinieron a ofrecer su arte en directo, como el ceramista Vizcaíno Él viene todas las noches porque los niños hacen grandes colas para hacer también la cerámica Ellos con sus manos, ven formar ese jarrito Bueno, por ejemplo, hoy tenemos la gente de grabado, sacan estampas con una prensa para que vean de qué se trata la estampa Entonces, tenemos toda esta vida en directo, que es una satisfacción Miren los chicos en la carpa, en la carpa están pintando ellos y también van a exponer porque sus obritas están expuestas en la carpa blanca Por eso es blanca, para que se destaquen los trabajos ¿200 artistas hay más o menos? Más o menos entre músicos, bailarines, cantantes y todos los artistas plásticos hay 200 Todos los años aproximadamente 200 artistas